El conjunto rojillo de Dani González regresó a su feudo para enfrentarse al colista de la tabla. En el choque se vio como el Viescas intentaba plantarle cara a los locales que en las últimas semanas se están mostrando muy centrados y van sumando puntos al casillero. Pese a tener el dominio de los primeros 45 minutos, el Calamocha no consiguió acertar y estrenar el luminoso del Jumaya, que no vio cambios hasta la llegada del segundo tiempo. Tras el descanso, los rojillos pisaron con fuerza el césped y estrenaban el marcador tras la jugada iniciada por Lafita, que se fue de varios oponentes hasta cederle el cuero a Albahara, que no dudó y alcanzó la red rival en el minuto 46. Este tanto posicionó al Calamocha por encima del Viescas de forma numérica y no solo por el dominio del encuentro. Quizás el ser conocedores de esta ventaja por la mínima hizo que los rojillos se calmaran y dieran muestra de un juego con más cabeza, que desestabilizó al oponente que con una presencia mayor no sobrepasaba la barrera del medio campo. El tiempo se fue consumiendo y los calamochinos no alcanzaron nuevamente la red hasta el minuto 88, donde Muñoz aprovechó una contra perfecta para anotar un segundo gol, que precedió al siguiente tanto en esta ocasión del disparo de Dela en los minutos de descuento, dando así el resultado final de 3-0 a favor del Calamocha. Tras la realización del último encuentro, los resultados de la trigésima jornada de tercera división del grupo 17 son Santa Anastasia 0, Robres 0, Belchite 97-0, Binefar 3, Iueca 2, Caspe 1, Calamocha 3, Viescas 0, Barbastro 2, Epilacero, Cariñena 4, Giner Torrero 2, Monzón Atlético 2, Borja 0, Utebo 1, Deportivo Aragón 1. Esta semana le tocaba descansar al cuarte. Con el desarrollo de la trigésima jornada de tercera división, en cabeza a la tabla el Utebo con 56 puntos, seguido por el Deportivo Aragón con 55 en segundo lugar. Empatados a 53 puntos están el Binefar y el Iueca, seguidos por el cuarte con 48, el Robres con 47 y el Epila con 42. Con un punto menos y en octava posición se encuentra el Caspe. En la segunda mitad de la tabla está el Barbastro con 40 puntos, seguido por el Cariñena con 39 y el Monzón Atlético con 37. En duodécima posición continúa el Calamocha con 36 puntos, 4 puntos por debajo están el Belchite y el Santa Anastasia y cierran la tabla el Borja con 25, el Giner Torrero con 18 y el Viescas con 10 puntos. Si todo va bien, el próximo encuentro de los de Dani González será el domingo 10 de abril contra el octavo de la tabla el Caspe que con 41 puntos está a cuatro posiciones de distancia con respecto a los rojillos y cinco puntos de diferencia.